El Fisáhara es un festival político de utilización del cine como herramienta de transmisión de conocimiento y de luchas también. En el caso del Fisáhara, básicamente es dar a conocer al mayor número de gente posible la causa del pueblo saharaui, que es básicamente vivir bajo una ocupación. Hoy nos acompaña Ina Fino Genova desde los campamentos del Sáhara. Ina, cuéntanos cómo está la situación. Buen día, compañeras, desde el festival de cine más remoto del mundo, el Festival Internacional de Sáhara, que este año celebra su edición número 18. Estamos en los campos de refugiados saharauis, un territorio, como podéis apreciar, desértico, cerca de la ciudad argelina de Tinduf, con una conexión muy limitada, así que este vídeo va grabado porque tardaré un tiempito en enviaroslo. Bueno, como dijo hace unos minutos Billy Toledo, el festival es principalmente político porque año tras año arroja un poquito de luz a la situación que lleva atravesando el Sáhara Occidental. Hablamos básicamente de un pueblo y un territorio que estuvo más de 100 años bajo la colonia española y que en 1975 fue víctima de lo que se suele llamar hoy una mala descolonización, una desafortunada descolonización que dio lugar a décadas de ocupación, expulsiones, expolio y violaciones de los derechos humanos por parte del vecino marruecos, algo que continúa hasta el día de hoy sin que la mayor parte del mundo se diera por enterada. ¿Cómo fue posible que una vez descolonizado el Sáhara Occidental se quedara sin un 80% de sus territorios y con todos los recursos que le pertenecían en manos de su opresor? Bueno, como contó Pao, la clave está en el año 1975, precisamente cuando Madrid, en lugar de convocar un referéndum de autodeterminación para la población saharaui, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, invita al reparto de ese territorio a Marruecos y Mauritania, en un ambiente de absoluto secretismo y contraviniendo el derecho internacional. Ese acuerdo trilateral no lo reconoció ni la Unión Africana ni las propias Naciones Unidas para las que sobre el papel el territorio saharaui sigue siendo un territorio pendiente de descolonización cuya potencia administradora además es España. Pero bueno, como sabemos bien, una cosa es lo que está escrito sobre el papel y otra es la maldición geopolítica. Y esa maldición geopolítica para la población saharaui tiene un nombre muy concreto, es Rabat. Si Mauritania se retiró de la disputa por las tierras saharauis poco después de firmar el acuerdo trilateral y reconoció la República Árabe Saharaui Democrática, Marruecos en las últimas casi cinco décadas se fue haciendo paulatinamente con el control de unos dos tercios del territorio de la población saharaui, de la práctica totalidad de su costa y de todos los recursos que albergan esas tierras. El pueblo de Sahara lleva por lo tanto 49 años en una silenciosa guerra de supervivencia en campos de refugiados como este y en tierras ocupadas frente a ese colono cuyo modo soperandi todo el mundo conoce, pero del que casi nadie habla. ¿Y por qué no se habla de Marruecos? Bueno, porque básicamente Marruecos tejió toda una red de alianzas internacionales y lobbies que le garantizaron el apoyo de grandes potencias por un lado y la pasividad de la gran parte de la llamada comunidad internacional junto con sus instituciones. Esto, segundo, quizás ha sido lo más determinante para que la causa saharaui se sumiera en un total y absoluto olvido. Viajas a Palestina y les hablas de la causa saharaui y además en muchos casos están con Marruecos porque no conocen la historia, porque es una historia absolutamente silenciada, porque el poderío que tiene Marruecos económico para silenciar cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con la causa del pueblo saharaui es radicalmente silenciada en cualquier parte. Entonces, es una causa muy pequeñita porque además, claro, la causa palestina se conoce mucho más, entre otras cosas, porque son más de 8 millones de personas entre la diáspora, los que viven en Gaza, en Cisjordania. Aquí son apenas 300.000 personas, porque casi todo lo que ocurre en Palestina, por ejemplo, lo sabemos o hay cierta información, lo que ocurre en los territorios ocupados es absolutamente silenciado y no hay prácticamente información. La apuesta de Marruecos en estos tiempos para la marroquinización del Sahara Occidental ha sido fundamentalmente el desgaste y el silencio. El tiempo parece jugar a favor de Marruecos porque es una potencia económica, militar, diplomática y también demográfica. Estamos hablando de un país de más de 37 millones de habitantes frente a menos de medio millón de saharauis. Los territorios que reclama esa población son desérticos, como este campo de refugiados. Las condiciones de vida de los saharauis, tanto en los campos de refugiados como en los territorios ocupados, son muy complicados, por decirlo de una forma muy suave. Nosotras llevamos tan solo unos días y la verdad es que una se va apañando, pero no es precisamente una cotidianidad muy cómoda. Aquí en el campamento Ossert hablamos de una escasez brutal de agua que condiciona toda la vida de la gente, de las familias. Las temperaturas son extremas, las tormentas de arena pueden enterrarte una casa entera en horas. En los territorios ocupados por Marruecos se denuncian detenciones extrajudiciales, maltratos, vejaciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población saharaui. Y mientras sucede todo esto, Marruecos saca tajada de los enormes recursos naturales que albergan los territorios del Sahara Occidental. El Sahara Occidental tiene 1.200 kilómetros de costa y sus aguas están entre las más ricas en pesca en el mundo. Esa riqueza, como se puede imaginar, no beneficia en nada a la población saharaui, sino que va directamente al erario del Reino de Marruecos. El 88% de las exportaciones pesqueras de Marruecos provienen del territorio saharaui. El pulpo que vende Marruecos a Europa, España incluida, Asia, América Latina, en más del 80% de los casos procede de las aguas ocupadas. Y eso a pesar de que en 1962 la Asamblea General de la ONU reivindicó el derecho de los pueblos a usar y disponer de los recursos naturales que albergan sus territorios. Bueno, nada de eso sucede aquí. La pesca de las provincias del sur, tal y como oficialmente denomina Marruecos al Sahara Occidental, pues genera una riqueza inmensa para el reino, pero no es la única fuente de la misma. Desde hace décadas, Rabat tiene tomadas centenares de kilómetros de la mina de fosfato a cielo abierto más importante del mundo, tanto en cantidad del mineral como en su calidad. La demanda de ese mineral que es primordial para fertilizantes sube a nivel global, así que el expolio de ese recurso se produce con la complicidad de los importadores internacionales del fosfato marroquí, entre comillas. Así nos lo explicaba la encargada de prensa del Festival Internacional de Sahara, Sarga Abdallah Heabdi. Esta tierra, aparte de tener unas personas con unos corazones grandes y resistentes que has tenido la oportunidad de conocer, tiene también recursos. Y no solo son los recursos habituales que conocemos, como es el de la pesca, el del fosfato o el de la hortaliza, sino que también estamos ya hablando que Marruecos se ha adaptado a este nuevo mundo globalizado, este nuevo mundo que quiere tener energía alternativa. Aquí se está violando el derecho internacional doblemente, porque tenemos tres campos eólicos de energía eólica. Descolonizar creo que también es justicia climática. Es decir, tú no puedes construir tres campos eólicos en un territorio que está puesto en la ONU como un territorio pendiente de descolonizar. Y todo ello a lo largo de décadas y con la permisividad o incluso complicidad de las grandes potencias. A lo largo de años, decenas de países han ido retirando su apoyo a la causa saharaui por las prebendas o incluso presiones que desde Marruecos. España también se está desentendiendo del asunto por toda una serie de motivos. Pedro Sánchez Dios decidió dar la vuelta y asumir por primera vez en la historia el discurso o la solución marroquí, que es una autonomía para el pueblo saharaui. La represión silenciosa contra los saharauis del Estado español en el sentido de no dar permisos de residencia. Es cierto que Marruecos presiona continuamente con la migración, con el tráfico de drogas, con el terrorismo. Pero eso no puede ser un argumento para abandonar a un pueblo que todavía fueron españoles hasta el año 75. La gente mayor tiene el DNI español, tiene la cartilla, el libro escolar de sus hijos español, tiene el libro de familia, tienen sus pasaportes españoles. Hay ex militares españoles que eran saharauis y que están siendo absolutamente abandonados. Así, la estrategia del desgaste de Marruecos parece estar dando sus frutos al silencio mediático y la complejidad de estados enteros. Se suma la extraña pasividad de los organismos internacionales. Más allá de que no se ha respetado ninguna resolución de la ONU sobre esas tierras, la propia ONU parece girar la mirada hacia otro lado en lo referente a este asunto. Para que se hagan una idea, la misión de paz de la ONU en Sáhara Occidental es la única entre las 16 misiones de paz que tiene la ONU en todo el mundo que no evalúa la situación de los derechos humanos en la zona en la que opera. Y todo ello pese a las permanentes denuncias de desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos que estos días estamos oyendo de a aquellas que las han vivido en carne propia. Creo que no deja de ser una institución que reza un eslogan falso, hipócrita, que no cumple y que solo priman los intereses de los estados del Consejo Internacional que la conforman. El resto no tienen ni voz, ni voto, porque ¿cuántas resoluciones lleva el conflicto del Sáhara Occidental? Sigue habiendo hermetismo y vemos como la misión para el referéndum del Sáhara Occidental es la única misión de las Naciones Unidas que no tiene Observatorio de Derechos Humanos. Y para cerrar el relato, por si no lo sabían, Israel y Estados Unidos no son los únicos países que construyen muros para cercar a toda una población en una suerte de Bantustán. Marruecos construyó a lo largo de los últimos años miles de kilómetros de muros en el desierto con asistencia financiera y técnica de Arabia Saudí e Israel respectivamente. Y como no, con el habitual silencio de todos los demás de fondo. La fórmula de Marruecos para terminar de desgastar a la población no se reduce solo al amedrentamiento. Los saharauis han demostrado tener una capacidad de resistencia realmente muy alta que, bueno, solo con los amedrentamientos los planes de Marruecos no habrían prosperado. Ahora, si al maltrato y las violaciones de los derechos humanos le sumas el silencio internacional, y lo mezclas con la impotencia y la inacción de las instituciones multilaterales, que se vuelve a ser patente en este caso, pues te sale un conflicto olvidado de libro, en el que están perfectamente definidos el bien y el mal, y en el que el mal gana no tanto por ser más fuerte, que obviamente también, como por tener la carta blanca para hacer lo que sea. Todo el mundo piensa, ¿y esto se va a solucionar, no se va a solucionar? Bueno, pues hay muchas opiniones. Todo el mundo piensa que sí, todos queremos que se solucione y todos estamos aquí porque confiamos en que el próximo Fisajara se va a celebrar en Dagla, en Dagla liberado. Y lo que pasa es que yo creo que es una cuestión de tensiones geopolíticas. Basta con que de repente Marruecos deje de ser lo importante que es ahora a niveles geopolíticos para Occidente, para que de repente pueda surgir el pueblo Saharaui. Hay otra opción que es que el propio pueblo marroquí se levante contra la opresión.